Hola a todos, mi nombre es Luis Ernesto Cárdenas, soy uno de los socios fundadores de Genia Tecnología SAS. Nuestra compañía lo que hace es crear herramientas y básicamente es una plataforma de productividad que le ayuda a industrias a ser más eficiente en la administración y el seguimiento de sus activos fijos. Lo hacemos con tecnología de internet de las cosas y con herramientas software, software as a service, para que las compañías puedan hacer un manejo muy detallado y eficiente de estos activos y estos recursos. La empresa la fundamos hace aproximadamente 9 años, en sus inicios pasamos por el Startup Café, fue una experiencia muy interesante, muy importante. Yo creo que fue el inicio de los primeros conceptos de lo que hizo que nosotros pudiéramos administrar de una manera mejor la empresa y gerenciarla mejor. Recuerdo mucho y especialmente el fogueo que tuvimos aquí para presentar la idea y lo que era nuestra empresa ante posibles inversionistas, para afinar la estrategia, para aprender diferentes temas de todos los procesos que intervienen en una empresa, mercadeo, comercial, etc. Yo creo que fue vital, fue importante y fue el inicio de muchos otros procesos que vivimos posteriormente, como cuando participamos en Valle Impacta, en la Cámara de Comercio, o hoy en día que estamos en la Andy del futuro. Yo creo que esto fue el inicio y definitivamente que sea hasta la oportunidad para agradecer a la Universidad de ICESI, para Startup Café, porque yo creo que partimos de unas bases sólidas para continuar nuestro camino empresarial. Muchas gracias.